You don't wanna know, wanna know How it's night after night, night after night Searching after miracle, miracles On your night after night, night after night, night after night Hola aquí muchitas y muchitos, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas les invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún tutorial de maquillaje También no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito De esta manera YouTube me enviará notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Bueno chiquitas, hoy nos vamos a hacer un maquillaje para San Valentín Así que creo que va a ser algo sutil, delicado y bonito Así que espero que sí les guste Chicas ya apliqué lo que es la base para sombras de Yassi Esta de aquí, en los párpados para que me dure más Y también tenga mejor pigmentación Es en el tono neutral Así que bueno, ahora solamente le voy a estar quitando lo que son los plieguecitos que traigo por aquí Y bueno, listo Así que bueno mis quimochitas, hoy vamos a estar utilizando la paletita de Colourpop El Brush Crush Y voy a estar eligiendo no sé qué tono Yo creo que va a ser este colorcito de aquí La verdad no sé si hacerme un smokey bonito o algo con cuenca La verdad es que estoy pensando, estoy pensando Bueno, mientras voy pensando ya vamos colocando la sombra Es que yo creo que pues algo simple se vería bonito Porque algo muy dramático como que Como que no, verdad Así como para una cita romántica No vamos a ir todas alborotadas Con nuestros maquillajes Todo bien dramáticos Yo creo que con algo Sutilito Un smokey bajito Con unas sombras bonitas Pues va a quedar con cualquier tipo de ropa Y se va a ver muy elegante Y muy bonito Y no tan este Qué les digo Tan exagerado Ok, así que voy a estar colocando sombra aquí también Un poquito Y estoy utilizando la brocha de DoColor chicas Que es las de Neon Que son mis, mis favoritas Y como pueden ver Es que este tonito de aquí es súper, súper bonito O sea, realmente amo este color para Así y aparte que pues sí Eligen un tono así como que Si se ponen algún vestidito Negro o de cualquier color que ustedes gusten Va a quedar bonito Y no se va a ver tan exagerado un look Pues más o menos así Quizás le voy a poner algún adornito más Pero vamos a ver qué tal queda Bueno, entonces se hace primero la difuminación Y luego voy a pasar aquí Se me echó pliegues Y después este Vamos a ver Si le hacemos alguna otra cosita más Niñas, ahora voy a estar utilizando Este tono de aquí Que es bien este brillantito A mí me súper encanta, vean Ok, niñas Y ese tono con el mismo dedo Lo vamos a estar aplicando en medio Es como para que dé una luz en esta zona Y aquí voy a hacer igual el delineado Pero Pues para que se vea algo brillantito aquí Cuando uno cierra los ojos Y las que son de párpado caído Pues el brillo se lo tienen que subir más Hasta la parte de aquí arriba Para que al momento que ustedes estén mirando normal Pues se pueda ver Si no, no se va a ver absolutamente nada Porque su párpado Pues se lo va a comer Ok, bueno, entonces Ahí ya sería Ahora voy a venir con la brochita Que está aplicando el primer color Y voy a empezar a dar Un poquito más de profundidad A los lados solamente Nomás un poquito le ponen Ahí como para oscurecer Aquí en ambos lados Chicas, ahora con una toallita desmaquillante Estas que son de color pop Que vienen un montón Y son súper buenas Voy a estar limpiando Lo que es mi párpado Verdad, el párpado no chicas En los lados Ok, bueno, entonces Voy a venir Y voy a limpiar aquí Así Es que ya después Me haré lo que es el delineado Ok, ahí se lo limpian Súper bien Este delineador de aquí Que es de Otsuo Niñas Es negro Y la punta es más o menos flexible No tan flexible Pero más o menos Entonces voy a hacer un delineado Como que Por aquí Uno medio ¿Qué sería? Medio Medio angular Así Y aquí Pues lo van a rellenar todo Con mucho cuidado Con mucho cuidado Listo, mira Qué hermoso se ve el maquillaje Súper fácil Y muy simple de hacer Bueno, lo único que Más o menos Van a tener que padecer Va a ser el delineado Pero nada más Niñas Pues como pueden ver Ya está ahí El maquillaje Voy a estar haciéndole Pues un pequeño detallito Voy a estar utilizando Este Ay, ¿cómo se llama? Brillo de Ucanbe Que está súper súper bello Es como un tono rosadito Así que Vámonos a colocar aquí Ok, niñas Entonces Con una brochita Que sea Bien Este Bien Lo que es pequeñita Tienen que estar Tienen que utilizar Para hacer el Pues este Delineado Porque si no Les va a salir Muy grueso Ok Bueno Ya quedarían así Los ojos Chicas Súper súper Bello Me encantó Cómo se ve Ok, niñas Bueno Entonces Voy a estar Utilizando El hidratante De color pop Este aquí Que es el papaya Me voy a estar Echando entonces Unas Dos gotitas Esto nomás Entonces Ahí Vamos a tratar De difuminar Todo Colóquenselo Más En las zonas Que ustedes creen Que tienen más Pues secas Por ejemplo Yo es aquí Abajo de los ojos Se me reseca Muchísimo Por aquí También En el sitio Donde no se me reseca Mucho es aquí En las zonas De la nariz Bueno Yo creo que a todas ¿Verdad? Ok Bueno Entonces Voy a estar Utilizando el primer De Yassie Un poquitito Solamente Ok Entonces El primer Para tapar Los poros Lo vamos a estar Difuminando Aquí A los lados De lo que es La nariz Aquí abajito Y por aquí Bueno En esos lados Más que nada Ya que es un producto Bien aceitoso Así que Listo Bueno Ahí ya está Como pueden ver Que ahora el rostro Se mira más Más bonito Ahora voy a estar Utilizando esta base De color pop Es en el tono Medio 90 Así que Con nuestra esponjita Y voy a estar Colocándola Así En formas Bolita 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 Y vamos a estar Difuminándolo Súper bien Ok Así Así Todo muy bien Difuminado Esta base Es como Un poquito Amarilla De corrector Niñas Voy a estar Utilizando Este de Beyser Que es El número 03 Y ese tono Lo voy a estar Colocando Aquí Un poco En el centro De la nariz Otro poco A los lados De mi nariz Y Un corazón Por aquí Listo Voy a venir Con la esponjita Y vamos a estar Difuminando Todo Ay la verdad Es que no sé Qué me pasó Aquí Si ven Es algo Morado Oscuro Ahora Por aquí A los lados De sus ojos Poquito A poquito Lo van Difuminando Todo Hasta Cubrir Todo Todas Las ojeras Que tenemos Ok Así Ok Niñas Bueno Ahora sí Vamos a pasar A sellar Todo lo que es Nuestro Rostro El corrector La base Para que así Al momento Pues que nos hagamos El contorno No se nos Empiece a salir La base Ni nada Por el estilo Así que Para quedarnos Bien 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 Ahí Embarradas De maquillaje De la base Sin ningún Movimiento Ahora Último Me anda saliendo Muchos lunares Por aquí Me salió uno Grande Y antes yo No tenía Ni uno Entonces voy a estar Dejando un poquitín De polvito Solamente a los lados De la nariz Así Aquí abajito Bueno Ahí abajito Ya no Chicas En la zona Inferior De su ojo Aquí Van a estar Colocando la misma Sombra Que pusimos Aquí arriba La primera Sombra Y difuminamos Súper bien Solamente un poquito Para que no se vea Tan marcado Así Y también ya puse Un Puse corrector En la línea Del agua Este de aquí Que es de Sigma Chicas Pueden agarrar Cualquier corrector Que ustedes tengan Enfájate Ok Este de aquí De Sigma Niñas Voy a estar Utilizando la paleta De Anastasia En los tonos Para hacerme el contorno En este tono En este tono De aquí Y para intensificar Voy a estar utilizando Este de aquí Como pueden ver Ese no utilizo tanto Pero me echo Pero me echo un poquito Nada más Bueno aquí vamos a hacer Nuestra carita De pescadito Y vamos a empezar A colocar Lo que es el contorno A broncearnos Un poquito Ya que estamos Muy blanconas Como fantasmas Ok Ok Bueno así Luego también Un poquito Por aquí Por aquí La papadita Un poquito En la frente Para no vernos Frentonas Ok Y como pueden ver Pues ahí ya no nos vemos Tan blancas Nos vemos Pues mejor ¿Verdad? Ahora voy a intensificar Con el color Que les mostré De tantitos Aquí Para que se haga Más profundo Esta zona De rubor Voy a estar utilizando Este de color Pong Que es el Bogue 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 Este de aquí Enfócate No se ve Ahí está Bogue Este Es un tonito Como rosado Palo La verdad es que Yo creo que Para esta ocasión Pues sí está bonito Este tono Así que sonrían Un poquitín Y coloquen Pues Poquito a poquito Me echo mucho Creo Se nota mucho Ahí está loquito Ok No Ahí está bien Está bien Pensé que mucho Ok chicas Bueno ya Una vez aplicado En sus manzanitas Todo el rubor Voy a estar utilizando El iluminador De color pop Este Este de aquí Y vino Una colección Chicas No sé si Lo venden Solo O tienen que Comprar toda la colección Yo creo que También hay Solo Me imagino Que sí Bueno entonces Es este tonito De aquí La verdad Es que aparte De ser súper Bueno Dura muchísimo Lo uso muchísimo Y miren Cómo está Entonces ahí Encima De su púmulo Van a estar colocando Lo que es El iluminador Ahí mismo Ok Encima del pómulo Todo súper bien Un poquito También encima De los labios Un poquito Por aquí Y listo Ahora vamos A aplicarnos En la nariz Con otra brochita Ok Con una brochita Así de pequeña Voy a estar Colocando En la puntita De mi nariz Y luego Aquí en medio Ok No olviden Que tienen Código de descuento En color pop Chicas Para cualquier Producto Que el código Es 5 Cristina Los voy a estar Dejando En la cajita De información Bueno Ahí ya quedaría Así Ahora voy a estar Aplicando Un poquitín De brillo En el hueso De la ceja Para vernos Un poquito Más brillantes Así También estaré Colocando Un poquitín De lo que es Un poquito Del iluminador En el Lagrimal Chicas Para Pues se nos vea Como Una iluminación Por aquí Bueno Esto de ahí Es opcional Si gustan Se lo colocan Si no Pues lo dejan Como estaba Chicas De pestaña Voy a estar Utilizando Las de GC Empire Estas que de aquí Son las Tokyo Son súper Bonitas Y se miran Súper Sútiles No son Dramáticas Y bueno Aquí ya nos Pusimos Las pestañitas Ya están Listo Voy a estar Utilizando Este Dúo De labiales De Colourpop Los nombres Se los voy a estar Dejando Aquí Chicas Ya que voy a estar Utilizando Ambos Labiales Pero me voy a estar Aplicando El que es Medio mate Que es así Y después Ya colocaré El gloss Ok niñas Ahora si Encima Estaré colocando Lo que es El gloss Que tienen Como unos Destellitos Súper Bellos Así que bueno Mis quimochitas Quimochitos Este de aquí Sería el look Ya terminado Espero que les haya gustado Se ve súper bonito Y a la vez Pues ¿Qué les digo? Lo pueden utilizar Cualquier tipo de ropa Y se mira Súper elegante Ya saben Que en la cajita De información Les voy a estar dejando El indirecto De Colourpop Por si alguna Desea algún producto Porque a mí Realmente me encantan Y aparte que son Económicos No olviden dejarme Sus deditos arriba Y también compartir Este tutorial De esa manera Me apoyarían Un montón niñas Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Y también no olviden Activar su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Así el de mañana Pues no se lo van a perder Cuídense mucho Y nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!